Bueno, vamos con una canción de los 80, pero que la letra se adapta totalmente hoy en día. Se llama Nacidos para Dominar. Nacidos para Dominar. Ellos piden ocultarse para no espantar. Los serpientes se van dentro de una víbora letal. Cada mínima ocasión pueden despertar. Pero ellos se han en el mundo metido en un puño. Ellos han nacido para dominar. Nacidos, nacidos, nacidos para dominar. Nacidos, nacidos, nacidos para dominar. Nacidos, nacidos. Nacidos, nacidos. Nacidos, nacidos. Nacidos para dominar. Nacidos, nacidos, nacidos para dominar. Nacidos, nacidos. Nacidos, nacidos para dominar. 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 Nacidos para dominar Nacidos, nacidos, nacidos para triunfar Nacidos para dominar